12 y media de la mañana de cena prestigiosa y afamada cocina del restaurante que es hoy estamos todos súper contentos. Bueno, Omar, hola Omar, Omar nos está preparando hoy la comida del personal. ¿Eh? Comida italiana. Ah, comida italiana, fíjate, qué curioso. Omar nos va, claro, nos va a preparar comida italiana, van a hacer unos espaguetis al fruto de mar, ¿cómo son los espaguetis? Mastriciano. ¿Mastriciano? Oye, y antes te he preguntado que a ti cómo te gusta la pizza, si grande o pequeña. Ay, se ríe, se ríe. Ya ha venido Alexio, que ha estado enfermo, Pablo, el chico de plástica que estaba enfermo, que ya se ha venido. Oye, mira qué curas en domingo, que estamos en España, que aquí hasta el lunes o el martes no viene a trabajar, ni Dios. Es italiano y no se entera. Ah, que eso no es correcto. Claro. O sea que se ha incorporado un domingo a trabajar. Qué gilipo, ya vamos. Vamos, pero de todo, se ha incorporado a trabajar un domingo. Lo que dice Pablo, que en España los domingos no se incorpora ni Dios, el lunes o el martes. No se cura nadie hasta el martes. Claro. Chinita. Hola. Que estás muy contenta. Oh, qué viejo está esto. Mira, mira, mírala. 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 Oye, Laní, que esto parece un masaje de estos del vaquerito, eh. Madre. La comida del personal, eh. Bueno, está el restaurante casi lleno. Queda creo que una mesa libre, una mesa para seis personas, para cuatro, para cinco, por ahí, ¿no? Sí. Bueno, para quien llame. Aunque sea una persona, nosotros siempre a la persona que llama, la primera persona, sean los que sea, se la damos siempre. Y... Pero que si viene alguien y está todo completo, se espera un ratito, se espera un ratito. Se espera un ratito. Una cañita con un pincho de esos tan ricos que hacemos aquí. Y ya está. Además hoy tengo el pincho. Y cuando haya una mesa libre, para él. Hoy voy a tener el pincho de arroz y hemos hecho unos garbancitos. Pero... Cojonudos. Cojonudos, sí, de estos con... Con bacalao súper rico. Tipo... De cuaresma o eso. Sí, más o menos parecido, sí, sí. La jefa... La jefa... Resulta que garbanzos de cuaresma. Pero cómo te cagas en Dios delante de todo el mundo. Pero que es una expresión. Ah, que es una expresión. Bueno, yo es que... Pero hacemos cocina de cuaresma. Pues ya mismo, ¿no? Cuando el... Bueno... No sé cuándo empieza eso. A nosotros que nos informe la gente cuando empieza la cuaresma. Omar, ¿nos va a dar tiempo de comer hoy? ¿Cuánto va a tardar, eh? ¿Una hora o dos? Media hora. Media hora. Bueno, pues a la... Hoy comemos a la una. De momento yo voy a ir echando el arroz. Pues ya mismo, hoy comemos huevos fritos. Como estamos esperando la comida del Omar. Bueno, pues huevos fritos. Que continuamos en el restaurante Kendo esta mañana. De primavera ya. Sí, qué buena está la tortilla, hermana. Mira, mira, mira. Mírala, 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 mírala. Madre mía. Espectacular. Besitos. Empiezos. No sé.